Son tres interesantes cursos, uno de Epistemología en Ciencias Sociales en el mes de agosto, que lo va a dictar la profesora Becerra Batán de la Universidad de San Luis. Este curso de Epistemología en Ciencias Sociales lo organizamos con la maestría en Ciencias Sociales. Luego, en el mes de septiembre, tenemos un curso que es Conflicto Social y Acción Colectiva en la historia argentina contemporánea, un tema muy interesante y bastante trabajado actual en las ciencias sociales que da el profesor Damián Antunes. Invitamos a todos los profesores, sociólogos, antropólogos, politólogos, e incluso a los interesados en la acción colectiva, un tema presente siempre de discusión, de debate, es en el mes de septiembre. Y luego, en el mes de octubre, otro tema muy actual que es Sociedades Mediatizadas Emergentes Latinoamericanas, que lo va a dar el doctor Edgardo Camiglia, un tema también, todos hablamos hoy de la mediatización de la sociedad, de lo mediático en la vida cotidiana. Y bueno, este es un tema muy actual también en Latinoamérica porque una cosa es el impacto que producen los medios y las tecnologías en sociedades periféricas, digamos, donde hay problemas graves y políticas cambiantes. Y generalmente los estudios se hacen en las sociedades más desarrolladas, en los países centrales, por darle algún nombre. Así que bueno, este curso también tiene mucho interés. Invitamos a todos los investigadores en ciencias sociales, especialistas en comunicación, en política, ¿no es cierto?, a este curso que se va a dar en octubre. Otra información que tengo para dar es el periodo nuevo de inscripciones, que va a ser del 5 al 9 de septiembre, los martes de 10 a 12 y miércoles y jueves de 16 a 18. En estas fechas se entrega todo el material y se reciben las inscripciones para una nueva corte en el doctorado. Estamos haciendo esto dos veces al año y esta en septiembre es la última de este año. Así que los interesados en el doctorado pueden estar atentos también a esta fecha y estos horarios van a estar en la página web de la facultad.